Una foto que le tomaron en la piscina de su casa con su novio, el novio que ya no quería blanquear por ahora. Finalmente ayer terminó blanqueando. La encontramos a Lali Alli y dice, la prensa nunca pide perdón. Bueno. ¿Cómo la pasaste en tus vacaciones? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Descansaste? Sí, claro. ¿Sí? ¿Con tu novio también? Sí, hermoso todo, hermoso, adentro de la casa, unos amores. Lali, ¿seguís enojada por eso? ¿Recibiste disculpas de la revista o algo que vos te haga sentir tranquila? No piden disculpas en general, para eso está bien. Yo sigo repudiando el hecho de que se metan en una casa, no es que me la sacaron en la calle, ni mucho menos. El director de la revista lo que expresa es que de afuera se puede ver tu casa. No, eso es mentira. No, eso es mentira. A ver, yo los vi tirados en el pasto con los lentes, no es que... ¿Eso es iniciar acciones legales o algo? Tengo cosas más importantes que... ¿No sentís que es perder el tiempo a hacer eso? Sí, obvio, obvio. Me hace una falta de respeto, lo expreso y ya está, está todo bien. Lali, ¿Santiago te hace bien ahora en tu vida? Sí, sí, estoy muy contenta. Este chico con el que estás no está en los medios, ¿buscabas eso para una nueva relación por ahí? No, no buscaba nada, se dio, las cosas se dan. ¿Es cierto que nos presentó Ricky Martin o que se conocieron por ahí? Exacto. No, no me presentó Ricky Martin. ¿Qué destino? La veo a Lali como un poco fastidiosa, no quiero decir agrandada, no quiero decir agrandada, pero como un poco fastidiosa. No, pero para mí, Ángel, o sea, está fastidiosa porque sabe que las fotos salieron y que se vio a pesar de que ella no quería blanquear, pero a la vez no puede hacer nada. No, pero la carita cuando le dicen te presentó Ricky Martin, no, basta. No, el argumento igual es bueno, o sea, el argumento que ella tiene es válido y me parece que es un debate que está bueno dar. Pero ¿cuál es el argumento de ella? El argumento de ella de que en realidad le hayan tratado de sacar fotos en un lugar privado y todo. Claro, pero ella dice yo los vi, yo los vi arrastrándose en el pasto. Lali puntualmente dice los de la revista mienten, porque yo los vi arrastrado en el pasto, pero la revista dice sacamos desde afuera que se ve, digamos, desde afuera se ve. A ver, que estén arrastrados en el pasto, tampoco invalida que no hayan estado en un lado desde donde se ve, o sea, el fotógrafo se ubica para agarrar el mejor ángulo. Está bien, pero si vos ves a alguien que se está arrastrando por el pasto con una cámara de fotos, ¿qué haces? Inmediatamente tratás de... ¿Qué haces agua? ¿Eh? ¿Qué haces manguereado? Pero por ahí lo vio más tarde después. No, o haces una denuncia, es que ver que te ampara. Lo que me parece válido en cuanto al debate es en realidad lo que pasa en Argentina con este tipo de situaciones no pasa en otros países, en otras partes del mundo. Por ejemplo en Chile, no pasa lo mismo, no hay tanta invasión sobre el espacio privado de personas... Yo no digo que esté bien o que esté mal, no lo juzgo, lo que yo estoy diciendo es... Y después tenés el otro extremo, Estados Unidos, España, México, donde avanzan con todo, no les importa nada. Nada. Lo que pasa es que si no te sentís... Pero también se come unos juicios tremendos. Capaz que al público chilero no le importa tanto la vida privada de sus artistas, pero acá nosotros sí. No consume. Igual, a ver, Ángel, la explicación que dio ayer Cerolini es la siguiente. Él dice que los fotógrafos estaban desde el lado de la calle, que desde la calle se podía ver el patio de la casa, o sea, la pileta. Hasta ahí, digamos, es válido. O sea, ellos pueden tomar una foto de lo que se ve. Cerolini ayer en DDM lo explicó, es el director de la revista Pronto, además de panelista del diario de Mariana. Y esto es... Bueno, tenemos acá al director de Pronto, que publicó esta foto. Fernando, ¿cuál es la posición de la revista con respecto al enojo de Lali? A ver, cualquiera que conozca Punta Ballena sabe que tiene algunas características. Si usted va... Para salir a la playa hay unos pasadizos que tienen entre dos o tres casas, vos vas pasando y tenés una cuadra hasta la playa. En este caso es como si vos estás en un country. Si vos en un country estás desnudo y no tenés algo que te separe de los demás, yo te voy a ver y te van a decir que te vistas por más que sea al interior de tu casa. O sea, lo que decís que esta foto la podría haber tomado cualquiera. Esta foto, la gente de lejos, quizá más lejos no se ve. Cuando ustedes consiguen las fotos, el paparazzi consigue las fotos. La llaman a Lali y le preguntan si querés hacer una nota o directamente escriben la nota. No, bueno, yo vuelvo a lo mismo. En este caso, si yo me estuviera trepado en una pared, vos te das cuenta que esto está a la altura de la playa. Esto se ve desde la playa, lo que pasa que, bueno, se ve... No, te pregunto porque quizás Lali la llaman y le dicen, no, no quiero hablar por ahora y consideran ustedes que no violaron la intimidad. Yo creo que no estoy... Hay como un choque, la intimidad de ella, por un lado, y lo que se ve desde lo público. Por supuesto que ya hará hincapié en lo que dice ese, estar metiendo conmigo. Pero yo, en este caso, yo tengo, por supuesto, a los fotógrafos míos, hay cosas que le digo, no, esto no se hace. Bueno, acá tenemos dos posturas muy opuestas, ¿no? Lali dice que mienten, Cerolini y Pronto dicen que se ve de cualquier lado. A ver, podría haber pasado alguien del público, decía él, y sacar la foto y era lo mismo, porque, según cuenta él, se ve desde afuera. Sí, hay que ver también desde dónde afuera. O sea, a ver, vos podés ver desde afuera a simple vista. Ahí se ve como una media sombra que te apaga. O podés ver desde afuera con un tele gigante, como tienen las cámaras de fotos de los fotógrafos. Es desde afuera. Para el caso es desde afuera. Pero bueno, la gente... No, pero...